Ay, Esperanza, por favor. Soy una estúpida. Por favor, no te puedo ver así, por favor. Soy una idiota, porque vos me lo dijiste. Vos me abartiste como yo no te escuché, Clara. Pero es que me vas a escuchar si estás enamorada. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Cómo? Ay, qué bronca, ¿cómo no lo ves venir? Bueno, no es tu culpa. Sí, soy una estúpida, me ilusioné un montón. Escuchame. A ver, tenés que reponerte y salir adelante ahora. ¿Qué? ¿Cómo? No sé ni cómo, Clara. No sé, tenés que ocupar tu corazón en otra cosa. Yo lo voy a ocupar en algo buenísimo. Escuchame, Esperanza. Ese amor que tenés, tenés que volcarlo en una obra de bien, porque si no, nunca vas a salir de esto. ¿Escuchás lo que te estoy diciendo? En eso, eso es lo que tenés que hacer. Sí, eso es lo que tenés que hacer. Tenés que hacerte cargo de tu obra, tenés que ayudar a los chicos. Vos la conocés muy bien. ¿Vos sabés de lo que hablas ahora? ¿Sabés? Sí. ¿Sabés que hablas de un amor fuerte? De un amor que rompé con toda la... No puedo ahora. Escuchame lo que te voy a decir. Yo te conozco. Y sé que cuando te metés, te enganchás y te embalás. Haceme caso, ¿eh? Y no llores más. Madrecita, necesito que me ayudes. Decime, estoy muy angustiada. Decime qué hago con... Con las ilusiones que me hice, qué hago con lo que siento. Ya sé, supongo que me vas a... A decir que haga lo mismo que me dijo Clara, que... Que ponga todo ese amor en otra cosa. Que ayude a los demás, pero yo no sé cómo se hace eso. ¿Cómo se hace? Soy la novia más linda que vi y... Y que voy a ver en toda mi vida. No puedo ni siquiera imaginarte con otro hombre. Esperanza te importa más de lo que podés confesar. No tengo nada que confesar. A mí no me tenés que confesar nada, ¿eh? A vos te lo tenés que confesar. Si te animás. Ay, Dios mío. Perdón si lo arraso con mis sentimientos, perdón. Si lo quiero de una manera que su Dios condena, perdón. Si le digo lo que siento en el momento que lo siento, perdóneme. No tenés que pedirme perdón. Y que no te diga nada y que no te demuestre, no quiere decir que no sufra y que no viva partido en medio. Te juro, te prometo que... Que me voy a alejar, que voy a tratar de evitarte todo lo más que pueda. Me vas a ver. Ay, mándame toda la energía que puedas. No sé si hay alguien que no la está usando o... Bueno, no sé cómo manejar en tema de la energía, pero mándame... Mándame tu energía. Por favor. Ay, perdón. Casi te choco, perdona. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, me olvidé de esto, que necesito ir a buscarme por eso. Qué bueno, se acordó que se lo violó. Sí, sí. Con suerte, bueno, me voy yendo. Sí, eh... Estaba pensando, ¿dónde tiene la cabeza, no? Que se olvide de las cosas. No empeces, por favor, te pido. No, perdón, perdón, no, era un comentario, no, no quise... No, está bien, está todo bien. No pasa nada, está todo bien. Sí. Yo estaba yendo para la sala de música, voy a llevar a los chivos con la obra y... Todo, no sé. Está muy bien. Está... Está perfecto eso. Bueno, yo me voy a hacer mis cosas. Pues, eh, suerte. Carlos. Vamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. A nosotros hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Perdóname, Tomás. Yo sé que me hay que interrumpir a un cura en la oración, pero ¿vos estás bien? No sé. Hace tres horas que estás rezando. Si seguís acá, te vas a perder la obra de teatro de Lolita. No, no voy a ir a ver la obra de teatro Juana, gracias. ¿No? No. ¿Te traigo algo? No, gracias. ¿Un tecito? No, no, gracias. No quiero nada. ¿Un masaje? El hombro para llorar. ¿Que me ves muy mal? No me esquives, Tomás, que te conozco desde que te cambiaba los pañales. No te esquivo, Juana, te juro, pero bueno... ¿Pero qué? Son muchas cosas, te juro, no... Sí, son muchas cosas, ya sé. Por un lado, esto de la tutoría me parece muy injusto. ¿Quién dice que un cura no puede ser padre? Y esta pelea eterna de Máximo con Eva es un infierno en la casa, no se puede vivir. A mí me está haciendo mal, mira lo que te digo. Bueno. Qué atenta que estás a todo lo que pasa, ¿no? Sí, no parece, pero veo todo. Y como veo todo, sé que nada de lo que te dije es lo que te tiene así, rezando como un monje de clausura. Eso entiendo. Sí me entendés. Vos estás así, con el corazón en la boca y el rosario en la mano, por esta piba, por Esperanza. Y por tu vocación, te atormenta tu vocación. Me haces acordar al cura del pájaro canta hasta morir. Porque vos abrazaste el sacerdocio con el corazón. Pero ahora te pegó el amor y no sabés qué hacer. Con tantas cruces, tantas sotanas. Y esta chica, Esperanza, está tan enamorada, tan entregada. Es lindo estar enamorado. No sé. No sé qué... qué decirte. No me digas nada. Si tengo razón, yo. No sé, decime vos qué hago. ¿Qué hago, Juana? Sos grande, Tomás. No es como cuando eras chiquito, que yo te decía, chocolate o zambayón. Ahora tenés que decidir vos. Qué difícil, te juro. No sé qué hacer. Son muchas cosas importantes. Tenés que ser sincero. Tenés que ser sincero con esta chica. Tenés que ser sincero con el amor. Y sobre todo, tenés que ser sincero con vos mismo. Sí. No te muevas mucho, ¿sabés? Porque tú estás granadito, mi amor, ¿sabés, mi amor? Con un puntito medio flojo. Pero, ¿me va a aguantar? Sí, sí, grande, esas papilas. Esto sí me va a aguantar mucho, pobre Sandra. Este es el segundo paso de baile, se queda sin vestuario. Y bueno, hice lo que pude. Qué pasa. Qué perdóname. ¿Qué pasa? Esperanza. Esperanza. ¿Qué mirás? Eh. No, nada. Estaba... Un poco ahí. ¿Qué onda? Hay mucha gente, qué nerviosa. No, llegaron... No, algunos de los padres. ¿Los padres? ¿Pade de mamá, padre Fortunato? ¿O padres, o sea, padres de los chicos? ¿O padres...? Padre de los chicos. Padre de los chicos. Ah. Igual estaba... Estaba Fortunato, estaban... No, están todos menos. ¿Menos? ¿Menos? El padre de Tomás. ¿Pero todavía no está? No. Pero qué raro. Sí. La dictadura tendría que estar. Es más, es tardísimo. No tengo que haber empezado ya. Yo me pongo nerviosa. Yo me pongo nerviosa. No, supongo nerviosa. No, supongo nerviosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, no sé, no sé. Ay, ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Beatriz? ¿Sabes? ¡No, me estás jodiendo! ¿Por qué? ¿Te fue a buscar a vos? ¿Pero dónde me fue a buscar? Me busca ella, lo busco yo. Pero eso es un desastre. Escúchame, hay que arrancar. No. Escuché a la gente, aplaude, hay que arrancar. No, no se puede. No, arrancar ahora no. Falta la primera fila. ¿Qué pasa en la primera fila? No, no, no. Si no está la primera fila, no se puede. No, no, no. Es que te faltan dos o tres o uno. Ahí, uno. No, es que falta un nadie. ¿Qué? Eva, Máximo y el Padre Tomás. Justamente. Los benefactores y el Padre Tomás, imposibles. Bueno, ¿y qué vamos a estar atrás de los que los Ortiz decidan? ¿Qué quieren llegar a dos de la mañana? ¿Los zapatos que Eva todavía no se decidió? ¿Cuál ponerse? O sea, ¿no es así? Que los chicos no tienen que pagar los platos rotos de que los adultos no los han podido tomar una decisión. ¿Eh? No entiendo nada. ¿Qué es eso? Nada, suplicio, nada. Otro... Vamos. Vete, estás más alterada que yo. No estoy alterada. Sí, la voy a buscar abierta. Por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad, Silvia. No soy nuestro pan de cada día. Ya sé que me está evitando. Como me evitó todo el día. Como me vine evitando hace meses. Pero ¿sabes qué, Padre? Hay cosas en la vida que aunque uno se escape o o corra te terminan alcanzando. ¿Alcanzando? Yo sé que le duele. Yo sé que le duele. Como a mí también me duele. Pero ¿sabes qué? Ya es tarde. Yo le dije lo que sentía. Y usted también me dijo lo que sentía. No está bien esto que estamos haciendo. Hay que hacerse cargo, Padre. Bien o mal, hay que hacerse cargo. Yo ahora me voy a ir por esa puerta. y voy a contar hasta 10. Quiero que tengamos otra oportunidad. La última. si usted no sale... yo voy a entender que perdí. Y me voy a ir. Y le juro que nunca más le voy a hablar del tema. Pero Tomás... Si tiene que ser, va a ser. Necesito que me digas que me quieres Necesito que me vengas a buscar Porque yo quiero saber Si tu amor es verdad Si me mires a los ojos Tres Siete Necesito la respuesta que te debes Siete Antes de pedirle a Dios tu libertad Ocho Ocho Nueve Tendrías que renunciar a tu fe A Dios Por ganar tu libertad Para saber si es amor Será mejor empezar A abrirte mi corazón Y dejarte entrar No 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 ¡Gracias!